hola hola mi gente hermosa mi gente bella que está allí siempre viéndonos verdad pues darles allí la bienvenida y por decirles que el día de ahora vamos a hacer algo muy rico y pues aquí estoy yo qué quiere decir pelando la verdura para una rica comida que vamos a preparar acá con la suegra ella me invitó a mí y yo enojada vine a ayudarle así que ahí tenemos la verdura y allí tenemos ayote bejotes papa zanahoria y burquil que ya está pelado así que le vamos a ir a preparar a ustedes una rica comida si quieren venir véngase y aquí lo esperamos con estas sabrosísimas a mí me ha llegado allí un pajarito a decir que se va a preparar un gallo guisán así me dijeron a mí y le gusta la guisada me encanta es mi comida quizás preferida guisado y recalentado cuando se hace comida para el 31 y sobra todavía para el otro año ay qué rico hasta tres días pasa comiendo a uno recalentado medio año y no se acaban pero riquísimo la diana toda la vida ella cocina hoy no comemos lo que cocina lo recalienta para allá después por ejemplo este pollo no lo vamos a comer ahora sino que ya recalentado ajá y para ahora vamos a comer lo que cocieron ayer ajá que sigamos ahí que no lo vaya a recoger no me amó ahí está otro así que pues yo sé que también a algunos de ustedes pues les encanta lo guisado en lo personal me encanta y si usted pues no lo ha preparado pues le digo que lo prepare que lo comas y no lo comido pruébelo le encantará la verdad la verdad que lo que le digo no es mentira pero lo bonito de este guisado la diana que hace prepara mi mamá con usted o sea las dos de ustedes que no llevan condimento lo hacen más natural pues si ajá entonces es bien diferente si porque cada quien tiene su toque pues es que hay que ser realistas son ricas son ricas pero el aspecto de el aspecto de este dañarse el cuerpo hace cuando la niña más daño si hace daño la verdad hace daño es como mucho consomela mucha sal todo eso todo es malo al exceso solo que hay que ajá o hay que comer con moderación como dicen a veces le dejan dieta uno puede comer este ya de dónde no dejar de un solo de comerla va sino que también darle una probadita y ante dónde porque todo hace daño no es verdad todo hace daño pero al abusar mucho también si este este porque como dice la diana verdad todo es bueno pero con cierto límite porque yo he visto hay personas que así le vuelan justo a comer carne de red o sea bastante pues que de hecho ni tortilla comen no pero yo he visto gente que no come tortilla pero dicen que ya después sufren bastante de dolores en las rodillas rodillas en los huesos en las articulaciones de los huesos como yo si ustedes no saben yo estudié 6 años para doctor entonces ya sé más o menos eso por ejemplo la diana cuando anda enfermita cuando yo le veo la trompa así ya sé que quiere cuando yo le veo la trompa así ya sé que quiere un beso y ya la curo ya ajá vaya eso lo estudiamos ni en la clase por ahí maría decirles de que si usted no conoce el canal grupo FL si usted le vaya a visitarlo que están unos videos muy buenísimos en el cual Diana y Mariela quedaron sorprendidas de ver como bailó Don Remberto si y la verdad vimos muchos comentarios tiene buena energía como lo como cayó bien si por eso le digo yo a muchos de nosotros que en esta que trabajamos de youtube hay que ser a veces atrevido uno en no tener penas porque la gente se admira y dice como me sorprende yo quisiera hacer o yo no lo hiciera ajá yo no soy capaz de hacerlo porque me da pena y él como andaba ahí rebotando de aquí para allá de allá para acá nos andaba nosotros también es que bailan bailan a la antigua si bien bonito a mí me gusta como bien decente que los señores este así de que bailan pero cada persona tiene su estilo si para bailar el baile el baile que hacen muy diferente a los tiempos de ahora si y monton de gente criticona que dicen que no pueden bailar es que cada quien tiene su esencia no pues si y como bailar es una diversión o sea y también que son profesionales o para competir verdad por divertirse es como que pongamos a diana y a mi mamá hacer el mismo guiso que van a hacer cada una va a tener su idea y los dos van a hacer bueno por ejemplo aquí miren con esto toda esta verdura va a ir picada así un tengo entendido mi mamá jesús está alineando el pollo ya va a venir así bueno aquí está ya la que es tanto esperábamos está mi mamá ya con con el rico pollo indio eso es lo más interesante verdad diana exacto que es tamales indios guisados tamales no la carne solo allí como es hecha de ver la carne no yo no voy a comer estos tamales voy a comprar pues si más fácil tamales de pescado ajá ya dicen que me consiguen pero a veces no van a conseguir pescado ay yo ya yo nunca había oído que hacían tamales de pescado no se acuerda que una vez nos damos usted que este estamos repartiendo panastas y le pasamos dejando una a mi tía y ella estaba haciendo tamales de pescado seco no me andaba usted no andaba ahí parece que oí oí la plática yo oí aquel día que me andaba cortando el pelo que pasé un vendedor allí cuantos pedazos le salieron pescado porque los hicimos así para que porque para que los abunden me salieron 14 de un gallo de un gallo pollo 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 grande entonces ahí está mi mamá jesús preparando de frijoles con pescillo que ingredientes lleva lleva ingredientes allí así como está el pollo lleva algo yo vi que le estaba echando aquí lo lavé con jugo de limón y sal si ya que le quite el chuchillo La verdura tiene que ir picadita así Picadita así porque la vamos a hacer Y sabe ¿Quién está cumpliendo años hoy? La María La tiene la amarillita Uy María, ahí es Terce Es chulona que ya viene María No viene chulona usted ¿Viene chulona usted? Ahí es Terce Viene cuerado Más que dice que Que este Tiene que ir hasta la casa Trepada Es que David está cuidando a la niña Bueno entonces vamos a despedir Este video porque lo vemos en el próximo